No te digas, señores. Te dejo hacerlo en todo. Empiezo como me estoy prendiendo el facito. Y estamos tranquilos. O sea que... 3 a 3 vamos en el coso ese de Atlas. ¿Viste? Medio bizarro el evento. Es medio rarito, sí. Aparte, ya tengo el goliath ese al 100%. Tienes, me dice. Y no sé dónde verlo y dónde encontrarlo. ¿Sabés lo que te digo o no? Dice xs1 goliath soldier. No me preguntes dónde lo puedo ver porque... ¿Vale? 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 No sé qué onda el día. No sé qué onda el día. No sé qué onda el día. Alguien, si sabe... ...manja, que me tire la data en los comentarios. Vamos a jugar una en el clan con los 200 a la otra Ya bardeamos porque esta era mi tercera, ya jugamos 3 Mucha verdad por eso Eso lo digo, que tendremos que haber ido a la otra Vale, es verdad, si No confirme, vale ¿Oíste? Tengo 3 placas y no agarre ninguna, mira para que veas que te escucho Pedazo de trollo Son todos vos tiesos, no? Sí Hombre, si querría agarrar una para no ir perdiendo la partida vale No, obvio, obvio, si hay players que no están dando por el culo no es nada No me gusta hacer el bobby tampoco Reloading Ready to jam enemy UAB Ok, no basta tú Está bueno porque nuestros compas son bots Tampoco la agarra, le sube la merga a las placas No, no basta Recién maté una chata Pero con la tontería se nos lleva... Con la tontería se nos lleva... Con la tontería se nos lleva a la noche Uh Ese que va con un espadito atrás yo no me lo cruce no me mato pero 11 a 3, yo veo que nos están rompiendo el orden si, 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 hay que agarrar algo porque si no se pone en torreta me mato pero yo lo mate con el avioncito puto del culo contact with enemy contact with enemy que vengue las dos veces con el de la espada eh advanced UAV is online friendly hunter killer drone deployed no manchas nadie Llegó Renzo Oh, my God Oh, my God What a bitch Enemy contact Heads up, the enemy has deployed chopper gunner Enemy attack What a bitch Be advised, hostile hunter-killer drone inbound Heads up, team Enemy UAV spotted Thank you, my God Bring it up, squad No, my God Me está matando en todas, boli AHHHHH Predator missile inbound Oh, I don't know BANG 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 Defeated Don't let this happen again BANG 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 Maldita Maldita No, flojita, rambita, loco, ¿qué pasó? Nada, en una empecé bien Y después empezaron a matar en todas, boludo Salía y me daban, boludo Bueno, este ya quedó Lo que pasa es que tengo el hombro, loco, no sabés cómo Me dice mierda el hombro, me di un lindo palo ¿Tenés frutillitas? Ay, boludo, en el hombro tengo una frutilla No me duele, ahora me busco una musculosa A ver, pará Bueno, a ver qué me da en el cofre diario M4LMG The Numbers The Numbers ¿Y en el otro? ¿Dónde estaba el otro? Ah, entiendo Nada, me estoy aquí para afuera Bueno, entonces me voy a matar de lejos en esto ¿Van a cambiar de evento o qué? Ah, ahí estoy, pero no me jodan No es una musculosa Es una de boca Original De estas de Pepsi, ¿sabés? Antigua, ya es un harapo, de hecho O me la usé una bocha No, pero el hombro me lo maté, boludo La frutillita solo, ¿no? No dolor muscular, ni nada, ¿sabés? Sí, rafón ahí, rojo vivo Ay, baby No me olvidaste No, yo lo del Sky esta mañana no me lo podía creer, boludo 50 metros hizo el guacho, boludo Qué personaje, sería un palo, ¿no? Mami Sí, dice que se le frena A ver, sí, es verdad que hay veces que es como que se traba, pero la rueda de atrás Y se queda bloqueada No sé si se le frena o qué carajo, ¿eh? Dice, se me bloqueó la rueda y me maté Pero el loco es la de atrás, boludo ¿Cómo te va a matar si se te bloquea la rueda de atrás? Y voy, veo la huella de la caída Y se le dobló el volante Se le dobló demasiado la rueda de adelante Resbaló en la tierrita y se pegó la torta Claro, sí Vamos Seguramente estaba haciendo alguna bolude, metiendo el teléfono en algún lado O lo que sea A una mano Cayó como una mosca Pero qué loco los palo en bici Otro día, viste que yo no escabio mucho No soy de escabiar Y un día estábamos en un asado en lo de mi viejo Y me tomé, pero no muy zarpado Pero ponele dos vasitos de vino de más Estaba con una onda, viste Y obviamente le había dado una seca Boludo y vengo en bici Vengo colgando la bici, ¿sabés? Y agarro esa lomita de burro Sin darme cuenta En ningún momento que venía No, chabón Me hice menos daño que ahora porque caí parado Pero la bici, ¿sabés cómo voló el escándalo que hice en una ruta? Empezó a rodar a boludo Voló a la mierda, boludo Yo no me hice nada, pero Ay, Dios mío Me venía haciendo el biker pensando en otra cosa Yo en bici hace rato que no me pego una torta Gracias a Dios Hace rato, rato Es más, no me acuerdo la última torta que me pego en bici Me acuerdo la primera Imagina, esta sí, me la acuerdo patente La primera gorda, gorda que me di Bueno La primera que me hice daño Que me abrí la cabeza ¿Qué te pasó? ¿Dónde te caíste? Íbamos a la plaza Estaban en el momento de las cloacas por el barrio Quedaban las montañitas Y había una en la plaza Enfrente de la plaza súper grande Y claro, el tema era subir la montañita Bajarla medio chupadita Y darte la vuelta Y yo iba con una aurorita, che Le faltaba el canastito delante, ¿sabés? Con guardabarro, toda la palaternaria Y claro, sabiendo que cuando llegabas arriba Tenías que pegar un girito Llego arriba medio despacio Echo el peso para atrás Y me voy para atrás con bici y todo Así, loma para abajo Aterricé con la cabeza y la bici encima Con la mala leche Que era tierra con piedrita Que la cabeza aterrizó en una piedra Pum Me abrí la cabeza a la nuca, boludo Haberme matado Hijo de puta No, yo así, posta, nunca me di un palo Muy grueso en bici De hecho, creo que este es uno de los más grosos Que me di Por boludo, aparte Encima, ¿sabés lo que me pasó? Creo que cambié el teléfono de mano Estaba haciendo un video Ahora después te lo voy a mandar Para Walter, ¿sabés? Vea lo que te decía hoy del CAI Este hizo algo en ese momento Lo cambié de mano, ¿no? Y estaba por bajar a la calle Venía por el Forum de Barcelona Y estaba por bajar a la calle Y clavé las guampas con el de adelante Sin darme cuenta, ¿entendés? No me di vuelta así para adelante ¿Sabés? No, no se me dio vuelta la bici Pero se me torció el volante Y venía medio rápido Y caí de costa Y me arrespé todo el hombro Las dos manos me hice mierda ¿Sabés? No es que, no es la típica esa Que sabés que te vas para adelante Cuando clavás el freno adelante Si no te caí de costa Los últimos palos que me acuerdo Yo los últimos palos que me acuerdo Son de moto, boludo Eso sí los tengo presentes Y generalmente Una fue por esa Por el freno de adelante Derrapé con la rueda de adelante Llevando una tabla Es decir, iba una mano en la moto Contra un coche ahí Que me había frenado de golpe Para dejar pasar un perro Che, para Nunca viste ese accesorio Me imagino que sí Hoy fue la primera vez que lo vi Ese accesorio para llevar la tabla Al costado de la bici Sí, sí, sí Está re copado Yo hoy veía un chabón con la tabla Nosotros Pero... Nosotros lo hacíamos En Mar del Plata Lo hacíamos con dos barquillas de bici Dada vuelta Y soldado un palo a la... A la... Un palo y lo agarrabas a la bicicleta Claro, peor Che, cambia de... Cambia de nodo Este ya está... Encaminado Vamos a ver Que este lo había empezado el Kai Eh... ¿Cómo yo hice 114 puntos acá? Yo hice 0 Ah, boludo, mirá vos Jugué la duelo por equipo Digo, jugué una igualada en duelo por equipo yo recién Nooo, seas cabrón Y era acoso Y me la contó como esto Te la contó como del canal Sí, 114 puntos tengo yo acá El punto Pero no puede ser Pero no puede ser Entonces los más 200 ¿Cómo? Yo no lo tengo ya Ah... Pero cuando hiciste la partida igualada Si decís que te lo contó Me imagino Y si... No sé Bueno, no sé Ya está ¿Qué te haces acá? A chupirla Mata enemigos en partidas normales y igualadas de duelo por equipo Normales y igualadas Ahí va Cada baja con C de 5, miseros puntos Y vamos remando con un más 4% Y vamos remando en el gran diluvio con un remo de escarbadientes, boludo Qué hermoso Qué hermoso Ya voy, ya voy Esperá ¿Estás haciendo el evento de la R-16? No voy Ah, ostras, no No, porque tengo que matarte de lejos todavía Con cualquier arma, así que Vale Y agarraste un subfusil, boludo El subfusil en Shipman ¿Sabes? ¿Me escuchas? Hola, hola ¿Por qué nos toca esta pantalla? Pero te digo por eso, esta nos tendría que valer para las dos ¿Por qué? No, porque la otra es ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la otra es un evento destacado Sí, pero es esta pantalla, boludo Ahora que voy Sí, sí, el mapa es el mismo Lo dejamos en... Lo dejamos en dos mil y pico al otro No, 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 no voy a contar No, no, no voy a contar Ay, qué maldito ¡Viva! que manera de no encontrar a nadie lo voy al máximo estaba recuperando aire porque me acaban de pegar dos corchazos hoy vengo por el centro de la pantalla me van matando y voy matando me van matando me van matando me van matando me van me van matando me van matando me van matando me van matando me gusta el M13 no sabía que me gustaba me van matando 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 Nice one Activo el WAC este 18-13 18-13 93 miserables 114 70 puntos Qué lacrimógeno No, pará, pará Hay que remarlo Y mañana jugarle acá A las primeras partidas como loco Sí, si el Kai me había dicho Hice 500 puntos yo acá Y no sabes lo que me costó Y encima solo No, la tengo activada Yo cuando la tengo activada no le meto nada No sé si servirá de algo, ¿no? Y después cuando me voy, sí Me meto todo antes de ir No sé, ya sé Usá solo las 500 Hay como dos interruptores Una alerta a la derecha Claro, voy llegando hasta activar Voy tirando hasta activar Cuando activo ya lo que me sobra lo dejo Para la próxima No sé si servirá, pero No sé si lo haces No sé si la no 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 Team Deathmatch Si tengo el teléfono mojado, que mierda pasa, traba a un huevo ¡Qué boludo! ¡Enemy contact! ¡Target's in sight! ¡Contact with enemy! UAB recon ready for deployment. UAB online. ¡Target's in sight! ¡No! ¡Qué hijo de puta! Es que justo lo había tirado, tío. ¡Da! Pensaba que le íbamos a salir. ¡Oh, Jaime! ¡Suscríbete! Guadagni 11 bajas 11 bajas son 60 puntos ¿Y yo cuántas hice? Vale 170 puntos voy Yo voy 237 ya te digo Tuve esa de 100 que seguramente fue Visto lo visto Seguramente fue con los 200% Y encima me había metido con un Con un sniper Para matar gente de lejos Y maté 5 personas Con razón Si si Total Jugué una con 200 Hijo de puta Como me cago Pero lo veo muy choto que te saque tanto porcentaje Por no ser tantos en el clan Cada vez más Encima ahora un 66 Viste A ver Caro boludo Ahora un 66 Antes era un 50 Después pasó 60 Y ahora 66 Llego A ver A ver Alguna Seguro A ver Un 67 Conex Exacto Algo Decir Conex 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 Team Deathmatch Target down, let's go Reloading Close, fighter We lost the lead Enemy contact Time for the lead Reloading, cover me Enemy incide Grenade, move Oh, he grabbed the grenade I didn't have time to kill him Contact with enemy How's it going? Enemy cut Let's go, let's go Enemy incide Eh? Reloading, cover me Enemy incide I'm going with gloves right now Yes I did I'm going to carry on the last one I'm f***ing in 10 UAB online Tango down Contame, matame Aguanta, Rosalía, vieja Joder, si siempre me aparece Es una sombra del que estoy matando Vienen doble, los locos ¿Qué? Indo en marcha Nú, qurezent Sola ¿Qué? ¿Quién es a Dry? Quiero escuchar mi ánggeo burla L asta ya no ¡Ahhh! ¡Ahhh! 10 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 No... Lo normal. Si, a mancaí te la hace, sin temor. Siete muertos. Que amaracita de cómo voy a llegar yo, ¿no? Bueno, a ver, vamos subiendo, ¿no? Hombre, algo se sube, claro. Los demás tampoco pueden subir mucho. Pero bueno, el primero tiene mil y siete. Obviamente que seguiremos acá y bueno. El otro ya está bastante dominado. Si. ¿Y de las misiones de acá qué había? Fue una partida igualada de primera línea. Me cago en diez. Y yo jugué una dominante de dominio. ¿Qué personaje? ¿En cuál? ¿En la de atrás? Pero yo jugué la partida... No... Yo jugué la partida igualada para el... Para el cofre diario. Para la misión diaria. Ah, vale, vale. Y ahora veo que era... Que tenía una igualada también, pero con otra cosa. ¿Con qué la tenés? Llegué tarde. Vale. Eh... Primera línea. Guau, yo ando ahora por equipo. Como si no hubiese mucho uno. Infringe el 750 de daño en Battle Royale. Pilotea al soldado a Goliat una vez en Battle Royale. Vale, ese. Se aceptó. ¿Y el otro mate de lejos o no? Al final. No. El otro evento. De temporada. No. Tres todavía. No mate. Ah, claro. Si tuvimos dos shitmen. Ah, pero vos pusiste shitmen entonces, ¿no? Vale, vale. Sí, 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 sí. De a cinco puntos y me toca ese mafa que es todo largo. Estoy corriendo a la mitad de la partida. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Reloading cover me contact with enemy Misión accomplished, good work Ah, 1002, 26, ojo al dato Cuidado que se viene No sé, yo tengo 365 puntos Yo 367, dos más que vos Mirá Pará, damos un segundo, me da como un trozo de mantecol Mantecol A ver A ver Un segundo Excelencia táctica, viste, sale el Neymar ¿Qué? ¿Qué? Estoy acá, estoy acá Lo de evento, viste, Excelencia táctica Está el Neymar Sí, ¿qué hay que hacer ahí? Ah, todavía no sé Está con el candadí No sé, no sabes si el Mbappé fue gratis ¿Por qué el, digo, el Mbappé? El Poco fue gratis, ¿no? No, la chota, el pase de batalla te compraste, cabrón Bueno, bueno, eso ya para mí ya son gratis Pero puede venir en un evento Sí, tiene la pinta ahora Y Messi también Para mí sale en ese evento ¿Eh? Y Messi en otro evento No, no sé si en otro evento, pagado Pero Pero viste que sale ahí en la portada Si sale campeón del mundo Me lo compro, loco Si levanta la copa del mundo Me lo compro ¿Están escuchando lo del juego? Están todos escuchando Quedás re pichado Yo le voy a hacer un par de tiradas a la rueta Pará, pará que voy a guardar el mantecol 26 días dura el evento este De temporada Tengo tiempo para hacerlo ¿Cuántas? 26 días dura el evento este de temporada Tengo tiempo para hacerlo, ¿no? No, no sé Porque las ruletas duran Madre No, esto Esto de acá Del evento de temporada Me pone 26 días y 5 horas Dura Ah, sí Que tengo tiempo de hacerlo Sí Olvidaste No, porque tenía que matar de lejos Y digo, en este mapa no mato nunca de lejos Boludo No, no, tranquilo 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 Los guantecitos ¿Qué me falta para los guantes? A ver No me jodas Un día agachadito me falta Uf Bueno, no sé que en bot No tiene la pinta ¿Qué me falta para los guantes? ¿Qué me falta para los guantes? Parece un bot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Toma puta Se ganó mi perro El enemigo en el lado Mira, me di un tiro lejano Ah, lo que te decía que con su fusil en Shipman De una punta a la otra te da el tiro lejano Te lo da al toque Bueno, pero ya está Me falta uno Vamos a seguir con esta Que si mato más de Diebo La voy poniendo en Diamante Vamos ¿Cómo estás? Ah, vamos, vamos Ahí se cerra ¡Parte! 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 Team Deathmatch ¿Te acordás las zorras de los trenes, de las vías de tren? Me encanta quedarme por acá Me moví del tractorcito amarillo donde aparecimos Uy, el de las caves me dio hasta las pelotas, boludo Sí, es la primera vez que me matan Eh, te pego un disparo en la cabeza, como que me matas yo antes Me he encontrado el espadachín Joder Yo lo distraigo porque lo matas, ¿no? ¿Ya no ganan? ¡Qué rápido! ¡Rapidito! ¡Rapidito, che! ¡Rapidito, che! Contacto con enemigo Contacto con enemigo ¡Contacto con enemigo! ¡Ya! 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 Let's head alone Priority tasking failure Return to base ¡Ay, Dios! Estoy escuchando la rock and pop ahora Casi todas las mañanas otra vez Mientras trabajo y eso Luego que me cago de risa Hablo con algunos hijos de puta ¿Qué escuchás? ¿Qué programa? Yo tengo ahí pero bueno Ahora por la mañana Es el... ¿Cómo es? ¿Quién paga la fiesta? Y el otro no sé ¿Cómo se llama el que sigue? ¡Cala que hallás a la madrugada! Claro, yo empiezo a escuchar El de las... Los amigos de las cinco ¿No? De las cinco a las seis o algo así Y después empieza ese que dura Varias horas por la mañana ¿Quién paga la fiesta? ¿Quién paga la fiesta? Y el loco Y el loco hace sermones Pero leyendo canciones ¡Nah, nah, nah, nah! Te morí de la risa, boludo Te morí O hizo ese El de despacito 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 Y te lees la canción como si fuera un sermón Y me hace la risa, boludo Y me hace la risa, boludo Después sale un Minion Que es un hijo de puta, un Minion Si, si Nah, boludo Porque hay una radio Porque yo acá... Las radios de acá son más malas, boludo Las de acá, eh Las de la isla, digo Si, si, si Para todos los que me estén escuchando Jajaja Es verdad No, no, bueno Acá lo de la isla Nah, aparte de todo Y todas esas cosas Que... Pobrecitos Pobres oídos Sangran Poca cultura Música Que poca cultura musical Si, papi Es lo que está ahora Treinta mil personas Metieron a la... Che, pero había varios, boludo El otro día el pájaro me estaba diciendo Ayer Estaba el loquillo Loquillo me cae de puta madre Si, si Era... A mí Lo único que hubiera podido soportar En ese concierto era eso Lo demás Y la mala Que ya no es la mala Porque la mala de los primeros años Molaba A mí me gustaba Lo de ahora ya me parece Inaudible Más lejos Más lejos Más lejos que normal Pero... Con la gana que había acá de festival Y todo Ponían lo que le ponían Lo iban a llenar a eso igual Te digo si El cartel ya... Ya importa cada vez menos Los carteles de música, boludo Bueno no, pero posta que había Había... Había... Había de renombre actuales Estaba pesa No, no, no La Z Que para mí está... Cuando rapea está bueno Después también Pasa como la mala Rodríguez Porque son esos temas Melódicos Que te querés matar Porque la mira rapeando La tiene clara A mí el rap me cabe, ¿sabes? Y... Y es re conocida Y había varios No, yo no los conozco De distinto género No, es una minita toda Sí Hay... Pero bueno Lo que digo cabía de distinto género No, si... Si... El sábado El sábado eran Todas mujeres A la mierda la igualdad Pa' que vean, eh Todas mujeres eran... El cartel eran cinco tías La Nati Peluche cerraba, ¿no? Después creo que había un DJ Madre... Pero no, no La lástima no haberme enterado Que tocaba a Ciro Y los persas antes O que me hubiera movido A ir a verlos seguro Seguro Y claro, papi Acá ya sabés que tenés lugar Sí, pero me tendrías que haber avisado, boludo Se pensás que lo sabía, boludo Todas esas cosas... Y, boludo, si vos no te enterás Ciro en particular Ya te digo, me cayó... Está todo bien con el chabón No pasa nada Pero fui a ver los piojos Ya te dije Me fui a sacar una foto con el chabón Re hortiva Madre... Pero, boludo... Nunca conozcas a tus ídolos, boludo Aunque no sea tu ídolo En este caso... Tienen que ser... Tienen que estar donde tienen que estar Arriba del escenario Ya está, boludo Por la calle... Lo podés mandar a la mierda Entiendo... Eso... Ahora... Yo con el Fito también Con el Fito es un hortiva, boludo En vivo y en directo El Fito, boludo Nos pegó una rajada mía al pata, boludo En el teatro Como diciendo... ¿Qué mierda quieres, boludo? No, no sé Fue lo mismo Fue a sacar una foto Y nos mandó a la mierda, boludo Directamente ¡Qué horror, tío! Bueno, bueno Ya está El ídolo de la adolescencia, boludo Que te diga... Andate que a cagar, boludo Por eso te digo A mí el único que conocí así en vivo y en directo Que... Y por eso ya lo tengo ahí arriba Es el chizo, boludo El chizo, boludo Es como... No sé... Te lo encontrás un día acá Y lo podés invitar a tu casa A tomar una birra, boludo Sí, boludo Yo ya sabés... Estuve hablando con el chabón Igual que vos Y con el tete Pero bueno... Estaba en otra... En otra órbita El tete Estaba ahí, pero... Estaba en la quinta... Nebulosa de... Bueno, olvídate Pero si nada más saludó El que... El que no quiso bajar y no saludó No sé por qué Tampoco me importa Es el batero El tanque El chizo bajó ahí Estábamos hablando Un chabón le dice Loco... Vos tocaste en Ecuador En un pueblito de... Pero... Imaginate... Nefasto de Ecuador Nefasto me refiero a chiquitito Pero el pueblo está copado Sí... Se reacordó el chizo El posta... Vos estuviste ahí loco Le dice... Sí... No sé qué andes... Re copó el chabón... Re piola... Sí... De una masa, boludo... Sí... Un rato... Un rato largo ahí... Charlando ahí... Nos quedamos... A nosotros... Nos dejaron entrar ahí en Málaga... Cuando no... Éramos... 20 en la entrada... Alan... Muy... Muy temprano... Y nos dejó entrar... Estuvimos... 4 o 5 horas adentro... Antes de que abran las puertas... Oh... Qué perro... Viendo todo... Todo... Bueno... Vamos para allá, ¿no? Vamos... Si... Tiene la muerte... Tiene la muerte... Y... No hay un escopetero, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sí, 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 sí está bien, ¿dónde? ¿no? y es lujo ya tenés todo el pase de batalla vamos a estrenar vamos a hacerlo vigente en esta partida en directo vamos a estrenar a este a este al vendepancho sallas a mi no tira salchicha que haces tira salchicha ya voy ya voy tira salchicha che no nos va a salir una con botes que bueno que esta el ajax loco la puta madre que buen personaje el vendepancho loco amigos del directo team deathmatch necesitamos por los carteros creo que es la última temporada que vamos a abrir un próximo clave porque última vamos a tener siempre el más 30% de ese anunciamos apertura del próximo clave el baile de los agachaditos en el baile de los agachaditos Joder Joder UAV is ready. Advanced UAV is online Joder Injective almost complete. Keep it up They're all bodies. All. I'm surrounded, they didn't kill me at once UAV recon, stand by. Repeat UAV online Ready to jam, enemy UAV No saco el oro al guante con esta Jaja, aguante el chabón este, tío Tira salchicha A ese si lo ves, no? Tira salchicha Misión accomplished. Good work En el, en el juego no? Ahora si Ahí está el oro para el busca premio No Salió el oro para el busca premio no más Salió el oro para el busca premio Lo ves, no lo ves, no? Ahora este baile? Eh no, esperá que estoy No, esperá que estoy Recogiendo el camuflaje de oro del busca premio Bien ahí Si Si, mate a 3, se eché agachadito Y lo vamos a cambiar, porque ya el que toca ahora es nakatana ahF a dos puntos del primero John Stur ah mirá si no lo revisé más yo por eso 1778 1780 cada uno los primeros vamos con la mariposa con la mariposa ¿el qué? ¿por qué nivel vas del pase? una pregunta buena pregunta no sé a dos puntitos si mirá remando remando no me cabe este emote no veo al chabón pero bueno a este tampoco no bueno no ¡Vamos! Team Deathmatch Están todos por el clan Ay, pedazo de militar de los muertos Encontrado 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 Todavía no me moví de la colchita amarilla El amigo de los panchos está pero... Amari Poushi PMP a mi mismo Conecta Unificado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Team Deathmatch 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 Oh man Uff, estaban 3 acá arriba Jajaja, maté a uno, me vinieron 2 al hilo Hijo de puta que aquí estáis, eh 2, 2, 3, 3, 4 2, 1, 1, 2, 3 ,2, 4, 2, 1 2, 2, 2, 3, 2, 1 al día Ya adapt Jack Yo, yo contingo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Aquí es un arma No a la de las manos Vale, vale, vale No, 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 no Serga tan raviol Serga Faca Enemy inside Enemy come back Defeated Don't let this happen again Enemy contact Nivel 35, didito Ah, vas bien, vas bien Me acabo... Me acabo de dar la par La Helen Park, no? Las gafitas con la bandera inglesa La parra Si... Hombre, Dieguito quedaste último, me cago en diez Cuatro baja, Dieguito Trece muertes, Dieguito Cuatro baja, trece muertes, eh? Lo tuyo... Lo tuyo... Lwen, le tuyo, lo tuyo... Tampai 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 Bien Tampai ¡Gracias! ¡Gracias! Team Deathmatch com ¡Qué bueno empecé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al chino, ¿no? ¡Te cagué! Me mataste a uno que... El navajazo le re porque se cayó justito Pobre chabón, le trajeron balazo y un pulgazo al lado de atrás Pero no lo tenían en este mundo hace chico ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy atentando la tucha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tiro al perro y me matan! ¡Me cago en 10! ¡Ah, mira! ¡Me salió! ¡Oh! ¡Ahí lo tiene! ¡Toma! ¡Ah! ¡No ganan en vera! ¡Cómo insisto! ¡Como insisto matar! ¡Gobinchoto! ¡No ganan! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, subiendo la mariposa como la espuma de cerveza... No me acuerdo quiénes más venían en el pase de batalla para probar... Este es el primero que usa, el que más me gusta, que es de todos los personajes... Después vino el Groni... ¡Las pibas! ¡Ah, postras! Y dos pibas, ¿no? Y dos pibas, ¿no? La Helen Park, la que vos dijiste recién... ¡Eh! Y... La rastreadora urbana... Pero vamos con el Groni... ¡Ah! Que es el primero que te da... Que no lo usé todavía... Con Paul Pogba... O Pogba, o como se diga... Tiene una voz... De maraca... ¡Jejeje! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ahora le ha... ¡Vá! 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 Team Deathmatch Well done Tanks Enemy contact It's too close, fight harder We lost the lead I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive Mala, mala partida para estrenar Ya están aukedeando que Eh, me han dado más... ¿Será que te levanta la partida eh? Esperá que te la levanto, papá Qué avióncita tengo No Es como ir en un Fórmula 1 cuando vas con la navaja No Contact with enemy UAB recon ready for deployment UAB online Enemys contact Enemys contact Enemys contact Ready to jam enemy UAV Enemys hacia Enemys Enemys Jio Jio Las parchamos mal Última muerte ahí En Myst Eninhos Te llevo un tiro a la pasada al 1 viste ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muy bien trabajo! ¡Bien hecho! No, no, sigamos con la Urban Tracker. La primera vez que la voy a usar porque es la primera que tengo. De 7 en 7 voy en camuflaje de la navaja, vamos, carajo. Quería una Urban Tracker, eh. También es como un clásico de Call of Duty. Yo no tenía ninguna, es mi primera. Hacemos bailar flamenco para los pibes. Ah, bailamos todos. Es lo que parece atrás. Vamos a darle los puntitos atrás. Espera, que voy al baño. Vaya, vaya. Vamos a darle los puntitos atrás. ¡Vaya! Oh! Gracias. Más que como un jugador a la rastreadora urbana, la veo como... No? Más bien parece un árbitro más que una jugadora, o no? Team Deathmatch. ¡Más bien! 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 ¡No! UAV online Counter UAV up, blind Me cago en 3200 Advanced UAV is ready Too close, fight harder Enemy UAV spotted Tied for the lead Enemy in sight Advanced UAV's offline Gloss police Targets in Fuck Target in sight Head shot Target in sight Enemy in sight Need backup Enemy in sight Contact you guys Thanks Enemy contact Enemy contact Enemy in sight Enemy down Enemy in sight Enemy in sight Enemy in sight Che, tanto se nos va a adelantar, loco, estoy matando pero sin freno A mi me están matando, uno me está ganando 6 a 0 Albert hace la escopeta 7 7 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajaja ¡Cont olmuş! Madred y esta marx Quiero que maté a 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Es too close! ¡Fight harder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me está teniendo el tío que está en el medio! ¡A la mierda! ¡Saco la ametralladora ahora, puta! ¡Enemy down! ¡Aaah! ¡Es too close! ¡Fight harder! ¡Enemy inside! ¡Lost the lead! ¡Bring it up, squad! Y eso que le intenté matar, pero justo te tiró la talasca ¡Jaja! Me ha rasqueado, hombre ¡Enemy down! ¡Enemy down! ¡Changing mag! ¡Coverme! ¡Estoy hurt! ¡Vamos! ¡Headshot! ¡Enemy down! ¡Ahí va mi perro! ¡Vamos! Tuve que sacar la... La ICR, loco, eh ¡Ay! ¿Cómo no ganaron? ¡No! 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 Digo, tengo doscientos por ciento. Y era que me puse la XP del arma. Vamos a la última, va. Con la Helen Park, bien inglesa. Para mí, loco, es canadiense. No, es inglesa, Maxi. La perra. Team Deathmatch. Joder, ¿no? ¿O qué? Eso parecía... Siempre como siempre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero ese barco! ¡Para la nube! ¡Para esta bomba! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Contact! ¡Barnabichas! ¡Barnabichas! ¡Enemy contact! ¡Farget knowing algo! ¡Enemy down! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemy down! ¡Eh! ¡Ey! ¡Loco! ¡Pues me pegaste la punta 2 segundos antes! ¡Pero! ¡Ey! ¡Porque no corre mas rapido, boludo! ¡Jajajajaja! ¿Qué querés que te diga? ¡Eso no es error de puntería! ¡Es error de velocidad! ¡Otra vez! ¡Ese me tiene dijo! ¡Porque entré a 0! ¡Jajaja! ¡La concha de la lucha! ¡Tres! ¡Cuatro! Ahora vamos a 4-1 ¡Ah! ¡Ay! ¡Saludame! ¡Ah! ¡Yo te voy a salvar! ¡Me bajaron! ¡Toma! ¡Un gol! ¡Quiero decir una tomatina! ¡La tomatina! ¡Estoy haciendo! ¡Estoy haciendo! ¡Ahora están haciendo! ¡Uy! ¡Me da buena buena! ¡Estoy haciendo! Madre mía, no sabía El cajado de todo Oh, oh, oh 4-3 No, déjame el perro vivo un rato Si, tengo un chat Dale con salvavidas, pues, hijo de puta ¿Qué te pasa? Toma, Maxi Toma Otro 4 terminando con el chabanché Toma Vamos, Maxi Toma 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 tomatina tomatina 7 camuflaje de navaja imagina bueno con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 8 dale guacho me tire los puntos ahí y nada si yo también me salgo mañana nos vemos dale nos vemos No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.